¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí en Sticks Master of Shadows Sticks debe morir, hay que matarle Vale, y bueno, aquí tenemos a Keberus En el anterior episodio estuvimos rescatándole Y llevándole a través de la zona Y ahora hay que ir a por Sticks Pero si te paras a pensar Aquí pone Reliquia Está en esta zona, ¿no? Escondrijo, escondrijo Vamos a buscarla, ¿qué narices? Una rama larga, ¿no? La idea es encontrar una rama larga Me he matado, es un buen inicio Vamos a buscar una rama Es que no, no entiendo bien ¿Qué representa eso? Nunca entiendo bien qué representa la Porque si miro en misión Esto no me dice nada Sí, bueno, a lo mejor que es igual O sea que en ese cuyo caso Esto tendría que estar aquí A lo mejor hacia arriba Aquí no hay ramas No, espera Tendría que ser ¿Aquí? Como no me importa tanto esta vez No como la anterior Si no lo consigo Paso de ella y ya está No voy a mirar ninguna guía Ni nada Si no lo encuentro Paso de la A esta Pero me da rabia Porque es aquí Y tiene que haber una rama ¿No? Una rama así Girada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay ninguna rama Lo único que hay ramas es allí Porque hay un poco de vegetal Pero Es que no sé qué es esto No sé qué me dice Es la rama Es la rama Pero Pero la rama Jodido Me quería agarrar La rama Hay algo que la rama no nos dice Hay algo que la rama nos oculta Me da rabia Te lo juro Tiene que estar por aquí Tiene que estar aquí Seguro O sea Esto se corresponde con esto Si es No sé tío Hemos venido de aquí Se supone O esto es otra cosa O yo no sé ¿Esta? No Esto no es una rama Esto es metal Bueno ¿Qué es lo que vamos a por sticks? Vamos a matar a ese hombre ¿Me da rabia? Me... Me... ¡Aj! ¡Qué asco! No sé Está arriba Ah, leche Estaba ahí arriba Me he bajado El Keberus este Está la suya ¿Eh? Yo le he dejado Claro, lo que quiera ¡Ojo, tío! Por favor Por favor La escondrijo que tienes Te podías haber personalizado Vale, está por aquí Hay que agacharse ¿No? Oh, vale Seguimos en el... Seguimos en el escondrijo Como tal Seguimos en el escondrijo O sea que Podría estar En algún otro lado Lugar ¿Esto? ¿Qué es eso? ¿Una calavera? ¿Una calavera naranja? ¡Bua! Muy bien ¿Qué es eso? Muy bien Perfecto Ah, muy bien Es aquí Oh, míralo El agujero Ah, va, ah Ah, la rama Ahí, ¿no? ¿No? Tíquese Tíquese aquí La rama Ahí Esa Esa rama Esa muy grande ¿No? Ahí hay una rama Cita con rama Gran libro Vale Eh... Hay calaveras Que te hacen insta-kill ¿No? Esa es la idea El que ver uno viene ¿No? Si tiene que venir La lleva La lleva clara No por nada Sino porque son mierdas Oye, colega Como paso No sé qué hacer Allí, allí ¿No? Sí, pues esto Esto es la cosa Esta rara Y allí Están las dos cosas Y ahí hay una rama Y hay unas cosas De calaveras Eso ya lo veremos Más tarde El resto del mensaje Lo intentaremos entender Más tarde ¿Pero cómo paso? Tan loco, eh Sticks ¡Ah! Espera A lo mejor es esto Claro Si lo vemos al revés Bueno, no No, no Porque ahí hay dos columnas Y aquí se ven dos círculos Una aquí y otra aquí O bien podría ser Es que bien podría Es que bien podría ser esto, eh Hay que buscar una vagoneta Grande No sé ¡Uy! ¡Ah! Maravilloso Ni siquiera te sale La notificación De que te ha visto La calavera naranja De las narices No, ni siquiera te sale La notificación De que te ha visto Si pues va por ti Te revienta Está bien ¿Es aquí? Jope Ay, ¿dónde será, tío? No lo voy a encontrar Ahí me va a dar una rabia Que no veas Espera Salta Salta Jope ¿Puedo huir? ¿Puedo huir de ellos? ¿Puedo salir corriendo? ¿Puedo salir corriendo? No, ¿no? Que pase Porque cuando el maldito Explota Desaparece para siempre Si mando un clon Y el maldito Le revienta Bueno, no, no No desaparece Porque lo hemos visto Antes en el otro Lo hemos visto Antes en el El otro clon El clon de prueba Lo han matado Directamente Ya está ¿Se puede venir por aquí? ¿Esto será algo? Está puesto muy... Para nada, ¿no? Sí, para ir directamente Por arriba Pues vamos a usarlo Me da rabia Porque no voy a encontrar La reliquia Lo sé, lo sé Me he hecho la idea No, vale No, no se puede Uf Qué huevos Vale, entonces Si mando un clon ¿Desaparece o no desaparece? ¿Desaparece? Genial Ya está Esto es fácil Esto es mandar clones Ya ves Pensaba que serían un problema No sé No es que vaya a volver a aparecer Ni nada, ¿no? Mientras me quede ámbar El problema es que no lo recupero O sea, no voy a poder hacer esto infinitamente Porque ámbar que pierdo Con el maldito este No lo recupero Para acá Sí, explota Explota para siempre Muy bien Explota para siempre Tiene que ser ahí Tiene que ser allí Lo sé, lo sé, lo sé Algo que sé Lo sé Vamos a intentar ir Por todos los medios Antes de... Es que estoy segurísimo Que tiene que ser ahí Segurísimo Espérate Este me lo va a liar ¿Eh? Ah, desapareció solo Pues para mí el... Para mí el plan Puede chocarse Si el choco encontrar algo Desaparece, ¿no? Hola No, no te chocas Pues nada Mátame Tiene que ser aquí Si los cálculos no me fallan ¿Qué dices? ¿Pero si era un clon? ¿Qué dices? ¿Pero si era un clon? Si he tirado un clon ¿O me he tirado yo? ¿He tirado un clon? ¿No? En mi cabeza He tirado un clon ¿Me he tirado yo? ¿Qué tonto, no? El problema es que no me pueda hacer Clones infinitos Para evitar los guardias Los... Los bichos Algunos sí que tendría que intentar Evitarlo por mi cuenta Por mi cuenta hay riesgo Tiene que ser ahí Seguro Es que estoy seguro Te colega Es que estoy seguro Maldita calavera, tío Sí, hombre Un nabo ¡Ah! ¡Qué pringao! Fácil de esquivar, ¿eh? Vaya loser, tío Vale, vale, vale Tiene que ser aquí Vale, a por él Venga, clon ¡Ja, ja, ja! Esto fácil Eso te tienes que apartar En el último momento ¡Qué tontería! Vale, a ver En teoría es aquí ¿Esto no era nada? ¿En serio? ¿Eso no era nada? Vale, parecía que me pudiera agarrar, ¿eh? Bueno, es que la foto es de la rama A lo mejor me puedo... Me guardo la partida y me tiro, ¿eh? La foto sale de la rama Y en la rama sale... Una calavera Un símbolo raro Y un... Algo Ahora lo veremos Vale, hay que llegar allí Hay que guardar la partida Y hay que relajar... Relajarse un poco ¡Para mierda de bichos, colega! Estaban tochetos, ¿sabes? Que te mataban instantáneamente Y... Me arriesgo y todo, ¿eh? Con ellos ¡No! Vale, me ha dado ¿Ves? Sabía que me iba a pasar Cuando estaba yendo hacia él Estaba pensando Va a pasar Lady Murphy Lady Murphy Lo he hecho una vez bien Vaya por él Y no podía conseguirlo Iba a morir Era obvio que iba a morir Vamos, era súper obvio Que iba a morir en ese Murphy lo hice Yo lo sabía Y vosotros habéis sabido O sea, es... Era obvio A ver Este no ha muerto, ¿no? ¡Ojo, tío! Lo he hecho una vez bien Y ya... No voy a volver a repetirlo bien Ni una... Tiene que mandar un clon Y así si muere Pues no pasa nada ¿No le puedo tirar un cuchillito A la calavera? Qué poco sentido Tiene la calavera esa, ¿eh? O sea, nada Cero No tiene ningún sentido Hola Ah, tonto ¿Ves? ¿Ves cómo le acabas de llamar idiota? O sea, le acabas de decir Bien trabajo, idiota Rekas Era eso Como idiota O algo así Venga, para allá Así te lo esquivas esta vez Hola 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 ¿Ves? Ahora podía esquivarlo A ver este Voy a intentar con este Vale, ha muerto Sale volando Maravilloso Pues guardamos Ya está Vamos a investigar la basura esta Ahí, ahí, ahí ¿No? Que hay algo Ojo Ojo Es aquí Ya está ¿Era esa? Ah, vale Ya lo entiendo Ya Ya he entendido la O sea No No lo he entendido No, pues se supone que No, pues ¿Y la otra, entonces? Que lo abran ellos, ¿sabes? Otra Otra calavera ¿Ves? Uy, entonces Dice Que hay tres Y que en el segundo Está la reliquia ¡Qué nariz! No tiene sentido Bueno, ya está He robado la reliquia Soy Soy Super feliz Ahora ya A ver como Narices subimos de aquí Guardo porque me voy a caer ¿Cómo subimos? ¿Así? Ah Vale O sea, era En el interrogante Estaba la cosa esta, ¿no? Interrogante estaba ¿Eh? No me he enterado Lo he hecho por pura suerte Lo he conseguido por pura suerte, ¿no? Básicamente ¿Cómo subo, colega? Ah Ah, por aquí, ¿no? Sí ¡Ja, ja! Tonto No debo suponer que había espectros En las otras Vale Pero aquí es donde quería ir antes Y no se podrá ir No se podrá ir De ida ¿Allá no? ¿Qué va? Ah, vale Por aquí Dura mucho al menos La cosa esta Te recupera gran parte Del Del ámbar consumido Aún así Creo que me la mejoraré Como tengo que mejorarme Cosas En principio, ¿sabes? Debería mejorarme algo Vale Por aquí Vale Aquí sí Aquí estaba el espectro ese ¡Qué feliz soy! Tengo otra reliquia Estoy muy contento, ¿eh? De mí mismo Venga Sticks Ven aquí Te voy a reventar la boca Vale Ya está Dice que Siempre que te quedes Sin ámbar Aún así Puedes hacer un clon Porque ve como Como estás obligado A A hacerlo Ah, venga Ven aquí Última zona, ¿no? ¿Cómo se supone? ¿Cómo querías que lo pasara? Pregunto ¿Cómo querías que pasara a Cueverus? Eso es por supuesto ¿Qué se supone que voy a hacer a Cueverus? ¿Mata? Oh, sí ¿Y tú decidiste qué? Un elfo ¿Qué es tu objetivo secreto? ¿Cómo puedes saber lo que quieres No eres nadie? No eres nadie No eres nadie ¿Qué haces, loco? Con el elfo Sabe que estás ahí Seguro, eh Sabe que estás ahí Más o menos Porque estás hablando con él Para mí Tú y yo Tenemos una vida Entre dos Si tienes el pasado Leave el futuro Para mí Es un acuerdo Ya, no No lo es En verdad Vea, tú no tienes razón Y si yo te embuedo Hasta el deseo De matarme a mí No, porque sabría Es innecesario Y estúpido De algún modo u otro Él no puede Destruirte Para eso te suicidas, idiota Que no lo vas a matar, colega ¿Ves? No sé qué esperabas Jope Directamente Madre mía O sea Madre mía O sea, era falso Claro, era un clon falso No era ese el verdadero Pero Pero el otro clon Que hay al lado Bueno, tengo una daga Se la puedo meter Vale, como empiezo aquí Tengo la daga Se la puedo meter Y ya está Ya está ¿Ves? Era eso ¿Cómo? ¿Pero qué dices, loco? ¿Cómo que te intentaste...? O sea, te quieres morir ya O sea, te da igual A Sticks, todo Pero no puede matarse a sí mismo ¿Por qué? No es el verdadero, ¿verdad? Ya está ¿Era eso? No No necesito un tubo infectivo No Te va a dejar Como la otra vez Herido Ah, no Lo mismo te ha matado Ah, mi cabeza No puedo No puedo ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Todos! ¡Cállate! ¡Ah! ¡Suelo! ¡Un elf! ¡Está llegando! ¡Cállate! ¡Suelo de aquí Antes de que mi cabeza se explote! ¿Qué? ¿El clon ha muerto? No, lo ha dejado Medio muerto Ya viene el elfo No lo ha matado, ¿verdad? Lo ha dejado medio muerto ¿Esto? ¿Esto reflejo? ¿Es mí? ¿Qué narices? ¿Qué he become? ¡Hombre! ¡Era esto grande! ¡Un rato! ¡Un rato! ¡Un monstruo! ¿Qué he hecho? ¡Me siento tan fraco! ¿Cuánto tiempo me dejé mi familia? ¡Pá! ¡Eras un orco! ¡No eras un elf! ¡Eras un orco! ¡Eras un orco, tío! ¿Tú eres el clon o el verdadero? Ya no sé Emmet ¡Pá! ¡Eres una vivo. Fue miedo de que llegara demasiado tarde. Lo desbloqueado, el arquitecto. Pues solo queda uno, ¿eh? Solo queda la misión. Seis. El otro está vivo, ¿eh? El otro no lo maté. Yo no. Que interesante. Serio. ¿Ves? O sea, eres el clon. Siempre eres el clon. Él es más fuerte que yo. No puedo golpear. Tú lo detrás. Estas son las cosas que nosotros elfes podemos observar en el ámbro. Pero para eso, tienes que cuidar de su margen. El que le permiten mantener su holde sobre ti. Y yo sé un camino. ¿Qué? ¿Dónde estoy signando? ¿Dónde está el signo? ¿Dónde está el signo? ¡Dónde está el signo! Sin el signo entre ellos, podría enfrentarlo en iguales. En el momento, tú eres, pero un duplicado imperfecto. Pero si pudieras ponerte a ti dentro de uno de nuestros... Madre mía, voy a salir hecho una mariposa. ¿Vale? Pues dame un capullo, eh. No tengo nada para romper mi link con Styx. Entonces, hazlo rápido. El tiempo es corto. Téjame a un vacío vacío. ¡Cacún! Llébame a uno, va. Yo lo haré. Pero hay más cosas presenciales. ¡Chupa! La destrucción de Aeron de la pared que nos lleva a la Hara... ...nos pone en una situación cerca de la guerra. Pero él nos ha permitido desplazar los planes de Styx. Como planos. Ahora que tenemos a Querberos, tenemos que hacerlo fuera de aquí. Sin él, Styx nunca descubrirá cómo alcanzar el corazón. Todo lo que resta es para que te escapa de su detalle. Y luego, detrás delo y matarlo. Y yo te voy a ayudarte. Pero la tarea más urgente es restaurar las relaciones diplomáticas... ... entre los humanos y los elfos. Yo he solicitado una audiencia con el gobernador. Voy a exponer el esquema de su hijo, Aeron. Como un hombre de razones... ...y no se entiende. Un humano. Solo necesito a ti... ...que colectar algunos documentos de la biblioteca. Te diré más en el camino. Muy bien. Te ayudaré a obtener estos documentos. Y luego, ponemos a Quorberos en la primera... Vale, o sea, hay que relajar las tensiones entre elfos y humanos. Llevar a Quorberos al sacarlo de aquí. Y liberarte de la marca y cazar a Styx. Cuatro episodios, perfecto. Gracias. Pero antes de irme, tengo que decirte... ...que cualquier otro hermoso... ...que no es que... ...que no es que vayan a pasar de ti, ni vayan a ser amigos. ...que te van a matar. Muy bien. Perfecto. Pues lo vamos a dejar aquí, damas y caballeros. Tiene que empezar... ...nos tiene que quedar ya nada, eh. O sea... O sea, nada. Tiene que quedar nada. Un episodio nada más. Mira las reliquias. Tengo dos. Eso de ahí y eso de ahí. Maravilloso. ¡Ah, tres! Tengo tres. ¿Cogí tres? Es verdad. Cogí tres. Pues nada. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. ¡Adiós!